Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. El día de hoy vamos a hacer pan laxante. Es un pan integral rico en fibra y de sabor exquisito que ayuda a nuestros intestinos con el tránsito intestinal. Para su elaboración vamos a utilizar salvado de trigo que es una de las fuentes de fibra más eficaces a la hora de ayudar a normalizar el tránsito intestinal. Este delicioso pan laxante también lo puedes acompañar con un té de canela. Te dejo el enlace arriba para que pinches y te informes acerca de los beneficios de este delicioso té en el canal de mi amiga Dicas de Atero. Ahora sin más damos comienzo. Vamos a verter una cucharada de anís en agua hirviendo, retiramos del fuego y dejamos reposar. Cuando el anís se haya sentado vamos a verter un poco de esta agua en un recipiente donde luego vamos a añadirle la levadura seca. En esta ocasión tuve un despiste y añadí primero la levadura antes que la panela. Lo mejor es añadir primero la panela y después la levadura. El dulce hace que la levadura se fermente cuanto antes. Tapamos y reservamos. Añadiremos un poco del agua de anís a nuestras uvas pasas para que éstas se hidraten. A continuación vamos a verter una cucharadita de sal en nuestra harina integral. Seguidamente vamos a añadirle el salvado de trigo y el salvado de avena. Luego con la ayuda de una espátula vamos a remover muy bien nuestros ingredientes secos. Transcurrido unos minutos nuestra levadura ya habrá fermentado. Lo siguiente que haremos será vaciarla sobre nuestros ingredientes secos. Agregaremos un huevo que esté a temperatura ambiente y aceite de oliva. Con la ayuda de una espátula vamos a remover muy bien intentando integrar lo mejor posible la masa para nuestro pan laxante. Añadiremos las uvas pasas que previamente dejamos el remojo para que se hidraten. Como habrás observado también hemos añadido salvado de avena que proporciona fibra soluble que mejora al igual que el resto de ingredientes al tránsito intestinal. Una vez hayamos integrado nuestra masa vamos a agregarle un chorrito de aceite de oliva luego lo cubriremos con un plástico y taparemos con un paño y dejaremos reposar durante una hora. Transcurrida la hora la masa para nuestro pan laxante ha doblado su tamaño. Voy a añadirle el anís que utilizamos en un principio para preparar la levadura para nuestro pan. Esto es completamente opcional pero le aporta un sabor exquisito a nuestro pan laxante. Luego vamos a espolvorear una superficie limpia y vamos a amasar nuestro pan hasta que éste no esté del todo pegajoso. Esto nos llevará alrededor de unos cinco minutos como mucho. Le daremos una forma cilíndrica a nuestra masa. Si gustas puedes cortarlas en trocitos y pesarlas para que todas te salgan de un tamaño uniforme. Lo siguiente que haremos será hacer unas bolitas con la masa que hemos cortado y pesado. Si te está gustando el vídeo no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte de mis nuevos lanzamientos. Cuando las bolitas estén listas las cubriremos con un paño y dejaremos reposar durante 10 minutos. Luego con la yema de los dedos vamos a aplastarlas ligeramente y darles una forma circular tal cual se puede apreciar. Así. Colocaremos nuestro pan en una bandeja sobre papel de hornear y lo cubriremos con un paño. Dejaremos reposar durante una hora. Mientras vamos a mezclar una cucharadita de panela en un poco de leche y transcurrida la hora con la ayuda de una brocha vamos a humedecer ligeramente todos nuestros pancitos. Precalentaremos el horno a 180 grados cocción arriba y abajo y dejaremos cocer nuestros pancitos durante 15 minutos. Transcurrido el tiempo de cocción el resultado es un pan laxante de sabor exquisito. Espero que la receta sea del agrado de muchos. Si has llegado hasta aquí permíteme invitarte a visitar el canal de Valerie Andrade. Esta joven estudiante de nutrición en su contenido te ofrece una amplia variedad de recetas, consejos y hábitos saludables. Muchas gracias Valerie por la información que me diste. Me ha sido muy útil. Y recuerden coman rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.